hola hola bienvenido a creaciones moches si eres nuevo en este canal viéndonos por primera vez te invito a que nos sigas en este canal donde nosotros nos dedicamos al contenido para venta de ropa por mayoreo así es que si no nos has visto y es tu primera vez bienvenido comenzamos hola hola qué tal bienvenidos a creaciones moche un vídeo más espero que sea de su agrado como les siempre les comento en esta ocasión les traemos lo que es la pijamita para este tiempo de calor en lo que es shortcito y blusa tipo olímpica claro que es para infantil ya saben que manejamos infantil bueno esta pijamita la vamos a ofrecer porque nos han comentado si no tenemos pijamita porque como les he comentado en otros vídeos en otros estados sigue haciendo mucho calor aquí en el estado de méxico ahorita ya es tiempo de lluvias todo mundo saca su suetercito incluyéndome esa chamarrita gorro es muy muy cambio aquí el tiempo en el estado de méxico pero en otros estados la verdad incluso a tantos grados están la verdad muchísimo calor espero que les guste esta esta este tipo de pijamita la verdad está muy bonita el precio es de 45 pesos short y blusita bueno se las voy a mostrar para que la vayan chica no se las voy a mostrar así un poco individual para que se muestre bien miren este es el shortcito este es así shortcito es estampado el shortcito tiene corazoncitos miren enseguida les voy a mostrar la blusita esta sería la blusita en blanca miren todo el shortcito todo todo bien estampado miren la blusita tipo olímpica el precio es de 45 pesos ya saben que es mayoreo todo lo que les mostremos es mayoreo miren como les comento todo todo el shortcito tiene estampado miren la blusita son diferentes diseñitos los que tenemos recuerden que pueden hacernos pedidos aquí en la cajita de descripción les vamos a estar dejando lo que es los números de contacto para que nos envíen un mensajito si gustan hacernos pedido miren este es sin color mostaza como les comento todo el short viene estampado de corazoncitos esta es la blusita recuerden que que sin pena alguna pueden pueden pedir información sin ningún compromiso de si tienen alguna duda respecto a los envíos a cuánto es la compra todos esos detallitos que a lo mejor en su momento les surge o incluso si es su primer pedido también con mucha confianza pueden mandarnos un mensajito y decirnos o comentarnos de miren la verdad es mi primer pedido como le puedo hacer nosotros con mucho gusto los vamos a ayudar con mucho gusto les vamos a comentar como le pueden hacer incluso nosotros nos ponemos a sus órdenes en lo que quieran no les vamos a mentir no tenemos por qué mentirles nosotros con mucho gusto y de corazón les comentamos como deben de hacerles si es su primer pedido no importa si están en algún estado de la república nosotros también les decimos cómo le pueden hacer no sé porque muchos de nuestros clientes a veces la verdad hay bueno para no hacerlos bolas la verdad hay clientes que ya saben cómo es esto de los envíos incluso uno aquí personalmente aquí en la familia ya se da cuenta porque ellos ya saben que les mandemos su guía ya lo saben rastrear ya saben todos esos detalles del paquete entonces por una parte a nosotros se nos hace un poco más fácil pero por el otro no tampoco nos cuesta nada ayudarlos en verdad que buen servicio hemos tenido clientes que como les comento nos comentan es que la verdad es mi primer envío y lo que tienen mucho a decirnos es que no les fallemos que van a confiar en nosotros y créanme que se quedan con esa sensación pero no nosotros les damos esa confianza como les he comentado creo que por medio de estos videos también les es lo que nosotros queremos darles a conocer aquí en persona detrás de este lente un servidor los videos los empezó mi hermana como ustedes lo saben ella también me ayudó mucho al principio como dije no la estamos descartando ella algún día de estos volverá a hacer un video para ustedes de la mercancía entonces nosotros lo que queremos dar a a dar a entender a través de este lente es la confianza que podemos generar entonces ese es nuestro gran objetivo la verdad y esos clientes la verdad pues muchísimas gracias por confiar en nosotros y han visto que no no les hemos fallado su paqueta ha llegado sano y salvo a su a su puerta de su domicilio o del estado donde son bueno miren nos quedamos en la blanquita miren otro mostacita este es diferente diseño en la blusita el short para todo es lo mismo todo es lo mismo solo cambia el color de la tela miren este es de de París espero que esté haciendo de su agrado créanme que lo hacemos con mucho mucho cariño como les he comentado esta es la última prendita que les estoy mostrando este es el amarillo recuerden que las manejamos en lo que son tallas chica mediana y grande manejamos lo que son esas tallas en chica mediana y grande recuerden su precio es de 45 pesos short y blusita bueno esas son las prendas que les mostré son todas las que las que tenemos bueno espero que haya sido de su agrado tomando un punto recuerden el sorteo cada vez falta menos espero que sigan comentando no se desanimen la verdad están comentando y se los agradezco se los agradezco de corazón el paquete se está haciendo con mucho cariño para el ganador o ganadora que vaya a salir bueno espero que se encuentren bien que les vaya muy bien que Dios los bendiga y mucha suerte en todo lo que hagan en el día bueno espero que nos sigan apoyando no olviden suscribirse denle like a este video si les agradó y no olviden que nos estaremos viendo en los siguientes videos bueno hasta luego eso es todo amigos y Gracias por ver el video.